¡Ay, en ya, chihuahuitas! ¡Qué lindo suena! ¡Es quecha! Antes que nada... ¡Bienvenidas a mi religión! Y ahora que tengo tu atención, quiero decirte que tengo un podcast. Sí, está disponible en Spotify y YouTube. Se llama Fiesta de Té. Hablo de la vida, crisis, amor, etc. También tengo un emprendimiento. Y próximamente tendré envíos internacionales. Aquí están los modelos, pueden chequearlo. Dejo las páginas por si quieren chequear. ¡Gracias! Cada vez que voy a armar un outfit me demoro mucho. Porque no recuerdo dónde guardé mi ropa. Hay muchos lugares en los cuales buscar. Hay muchas cajas. Y al final termino escarbando todo como gallina en un corral. En todos estos cajones hay ropa. Todo está lleno. Acá también hay ropa tirada. Acá también hay otro monto de ropa. Y en estos cajones chiquitos, pues también hay ropa. Y en esta parte del armario hay más ropa. Otra más acá. También acá. Un rack lleno de casacas. Y también en el cuarto de mi mamá. Ropa mía, ropa mía, ropa mía. Y afuera del cuarto hay tiendas de ropa limpia. Esta es una. Esta es otra. Y este es un tacho de ropa sucia. Más ropa. Y oh, que vemos acá. Una caja. Que tendrá ropa. En el pasadizo hay otra caja más. Más ropa. E incluso esta caja extra de acá. También hay ropa. En este cuarto abandonado, más ropa. En verdad no es un cuarto abandonado. Es donde nos cambiamos cuando venimos de la calle. O sea, tenemos ahí una despensa. Que es donde ponemos la ropa de la calle. Así que este es el cuarto COVID. O no es el cuarto COVID, pero... Ah, mira, aquí estaba este suéter. Les dije. Tengo la ropa tirada por toda la casa. Solo me falta tener un rack en la cocina y ya está. Me superé a mí misma. Así que como notaron, tengo mucha ropa en exceso. Y encima ropa que no uso, que está ahí nomás de adorno. Así que por eso, hoy vamos a hacer un detox. Un decluttering total de la ropa. Limpieza profunda. Orden. Eso mismo. Hay ropa que se ha ido acumulando. Es la última vez que hice un decluttering. Y recuerdo que decía. Ay, no, esto me lo voy a quedar porque lo voy a usar. Y en todo ese tiempo, hasta ahora, ni siquiera lo usé. O sea, ni para ir a comprar el pan. Así que esta es mi guía básica para depurar ropa. Lo primero es la música. Pon música que te haga trabajar. Que te haga sentir. Que sientas que sí, con esto voy a poder trabajar. O voy a poder lavar bien los platos. O por esto voy a poder ordenar mi cuarto, carajo. Lo segundo es, si no lo usaste antes, no lo vas a usar ahora. No te mientas. Igual que en el amor, no puedes forzar a que te guste a alguien. Lo mismo con la ropa. Esto de acá, por ejemplo, nunca lo usé. Pensé que lo usaría, pero es demasiado fosforescente para mi estilo, para mi gusto. Así que lo separo. Hay ropa que también te puede quedar muy chiquita. Esto me queda muy pequeño. O sea, es muy arriba. Entonces, pues lo voy a donar. Ese también, vamos para allá. Esta casaca está súper linda, pero me queda muy chiquita. Voy avanzando de poquitos porque Roma no se hizo un día. Antes no hacía esto, pero pruébate la ropa. Es una buena manera de probártela porque así te das cuenta si de verdad te gusta o si puedes crear combinaciones o si de repente ya no va. Este toque no sé si quedármelo porque soy muy reacia con estos toques porque siento que me lo bajan para abajo una jalada y se ven todas mis pasitas, mis estéticas. Ahora que lo veo puesto me gusta. O sea, sí. Lo había usado solo una vez porque decía, pues no, tengo mucho para combinar, pero oye, queda genial y es muy aireado. Este de acá no. El diseño es súper lindo, pero me queda muy grande. Es dos tallas más grandes que mi talla. Lo otro, también está la prenda que te compraste y dijiste ¡Ay, le voy a hacer su DIY! Voy a seguir un DIY de Wendy. Esa prenda se sigue mosqueando ahí. Pregúntate si de verdad vas a arreglar la prenda, si de verdad vas a mandarlo a la costurera si es que no puedes arreglarlo por tu cuenta o si no lo vas a hacer. Porque si no lo vas a hacer, a otra vida. Este overall. Me encanta, es súper lindo, me fascina. Me recordó a un drama, así que por eso pues lo tengo. Pero quiero hacerle un DIY, pintarlo así como está acá. Este sí lo voy a hacer, lo prometo. Este vestido me gusta, me saca buen potico. Quería mandarlo a arreglar porque siento que es muy largo, entonces quería como que subirlo un poco más. Pero, siendo honesta, no lo voy a mandar a arreglar. O sea, digo que lo voy a mandar a hacer, pero no lo voy a mandar a hacer porque tengo vestidos parecidos, así que creo que es mejor darle otra vida, ¿no? Reutilizarlo y quedarme solo con lo que me guste o con lo que me hace feliz. Eso nos lleva al punto de que si te hace feliz, keep it. Muchas veces queremos depurar todo nuestro closet y dijimos ¡Ya a la mierda, sacamos todo! ¡Ya está! ¡Me llega! Pero hay ciertas prendas que tienen valor sentimental muy grande y a pesar de que te la pongas una vez al año o que casi nunca te la pongas, te hacen feliz. ¿Por qué no quedártela? O sea, ¿por qué no guardártela? Por ejemplo, tengo dos vestidos. No pienso regalar jamás porque son vestidos hechos por mi abuela. Un valor muy grande para mí. Ella le hizo esos vestidos a mi mamá y, bueno, mi mamá me los dio a mí. Cada vez que pongo el vestido me siento muy feliz. Por último, la prenda es cómoda. Hay muchas telas que a veces nos pican y por más que a ti te guste la prenda y digas ¡Ay no, es muy bonita, me encanta! Te pica o te causa mal o tienes que usarlo con otra cosa abajo porque pues no puede ir directamente a tu piel. O un pantalón de que te aprieta la parte de la panocha, ¿no? Y estás así como que ¡Oh! ¡No me puedo sentar bien! Es muy importante ver eso porque también te puede hacer daño, ¿sabes? Te puede causar una infección y puedes terminar como el de donde están las rubias. Este vestido nunca me quedó. Y no sé por qué pensé que me iba a quedar. O sea, no sé por qué lo guardaba. Tengo una colección inmensa de polos. Todos estos son polos y acá hay más polos que encima lo tengo en... ¿Cómo se llaman estos? Ganchos. Este es un básico. Me gusta, pero nunca me terminó de gustar sus sembreras. Así que pues también se va. Este de acá también está lindo, pero se va. Yo. Está lindo, pero se va. Mira, este polo, aunque lo use poco, no lo puedo tirar porque esta fue mi primera banda favorita en la vida. Soy muy indecisa también. Este sí. Este se queda. Este no sé si quedarlo o no. Está lindo, me gusta, pero no sé. Lo que no parezca, acabo de mover muchas cosas y me vino la alergia porque soy alérgica al polvo. ¡Yes! Genial, Wendy. Me voy a besar algo y ya te estás muriendo. De hecho, mi suegra... Mi suegra como si estuviera casada. Bueno, mi suegra siempre me dice que soy una manteca. Y me dice, ¡Ay, sos una mantequita! Y yo así de... Voy a ponerme las pilas para seguir porque si no, no voy a acabar nunca. Estaba sacando la ropa del cuarto de mi mamá como este vestidito y me he dado cuenta que también tengo prendas de ropa que quiero usar en situaciones específicas. No como ese vestido que te compras y dices, ¡Buah, lo voy a usar cuando venga, pues no sé, Tom Hillstone a verme, ¿no? O que venga, yo qué sé, Harry Styles a conocerme o que venga Timothy... Eso no va a suceder. Yo siempre he pensado, cuando uso estos vestidos específicos o esta prenda específica, me imagino caminando, hay sol, me pasa el aire, viene una brisa con olor a coco y estoy mirando a todos lados por si no hay alguien que venga y me robe. Y estoy tranquila, ¿no? Y eso es muy utópico, lo del rato no, porque eso sí puede pasar, hay que vigilar siempre. Pero el estar esperando de que llegue un momento especial para usar una prenda y ese momento... No hay que esperarlo, ¿ok? No hay que esperarlo. A partir de ahora, todos los momentos son especiales. Tú decides qué momento es especial y ya está. Úsalo. Úsalo. Ya está comenzando a hacer frío acá, no sé cómo será en su país, pero acá en Lima está... Pues el invierno está comenzando. De hecho, hoy día pasó algo raro. O sea, raro en Lima, que es que hubo rayos en la mañana. Y yo ni siquiera lo sentí, porque yo estaba durmiendo. Pero en Lima no es común que haya rayos porque es un día más templado. La primera vez que yo presencié tuenos y rayos relámpagos fue en Cusco, que es la ciudad donde está Machu Picchu, que está en los Andes del Perú. Hermoso, me encanta. Y no me asusté tanto porque estaba lejos. Pero de ahí, la segunda vez que presencié fue en Uruguay. Recuerdo que eran las 6 de la mañana, el verano del 2017, y yo me levanté así. ¿Qué es eso? Y levanté a Felipe, a mi novio, y le dije, ¡Levántate! ¡Vamos a morir! Y él me dijo, ¡Ah, ah! Y yo, ¡Escuchas, escuchas! Estaba muy asustada porque sonaba tan fuerte que pensé que estaba golpeando el edificio. O sea, yo de verdad estaba muy asustada. Luego ya me fui acostumbrando. Tantos años que han pasado, pero es increíble, ¿no? Hay que cuidar la naturaleza, por favor. Hay muchos desbalances. Dios, qué bello. Me encanta. Pero me pica. Me pica mucho, me causa mucha comezón, y lo tengo que usar con algo de bajo, y pues... Esto estoy en un dilema porque esto es perfecto para el invierno, pero el invierno ese donde está en tres grados, ya, porque es un... Miren, es una cosa que te tapa todo. No, esto me lo quedo. ¡Ah, miren esta polera, hermosa, es de yo-yo! No sé si han visto este anime. Muy bueno. Este me encantaba porque sentía que tenía una bandera al costado, pero... pues tampoco lo voy a usar. Bye, bye. Después de sacar los pantalones me puse a ordenar toda la ropa y de paso encontraba más ropa que quería depurar. Doble depuración. Mejor todavía. Me he dado cuenta que siempre he hecho esto de separar la ropa vieja, no ropa vieja para estar en casa. Ropa vieja igual a casa o de pijama o ponérmelo debajo y eso era antes de la pandemia porque pues en casa paraba muy poco porque salía cada rato, siempre estaba afuera y pues llegaba a mi casa a ponerme pues la ropa de casa. Pero ahora que hacemos todos de casa pienso que es mejor producirme y cambiar mi mood como un outfit porque a veces porque a veces te cambia es como cuando te bañas y es como soy potra empoderada otra persona. Igual siento que es como que puedes producirte también por estar en casa. Ya es el siguiente día me puse un maquillaje diferente medio anaranjita con este ganchito y estos aretes. Yo dije que íbamos a usar outfits diferentes diariamente pero este es un outfit también producido solo me cambié la chompa porque tampoco voy a estar cambiando de outfit todos los días, ¿no? O sea, la ropa se ensucia y hay que usarla. Verdad, lavar la ropa seguido hace que se malogre en serio, o sea, se vuelva mala la tela se pone así. Así que siempre usen su ropa hasta el límite, ¿no? Ya luego lo lavan. Secreto de señora. Una cantidad desmesurable de faldas. Me encanta ponerme faldas. Hay muchas que no uso así que hay que depurar. Esto de acá la tigresa del oriente. Ella. No, qué linda. No la voy a usar más. O sea, ya está. Esto de acá no se va nunca porque me gusta. Es gruesa. Así que esta se queda. Esta anteriormente la iba a botar pero al final nunca la boté porque me di cuenta que esta es linda. Yo pensé que los tonos eran diferentes, ¿no? Así como el diablo viste la moda, ¿no? Como son dos tonos distintos. Voy a dejar una. Ya voy a dejar esta la que tiene menos pliegue. Esto lo usé una vez y de ahí no lo volví a usar y me queda grande así. No creo que lo vaya a reparar, o sea, esto se queda porque es un lila y tiene short incorporado. Acá, en esta esquina está lo que pues se queda, lo que se va y lo que tengo que elegir. Ahora, acá también tengo que elegir. Es mejor probarse la ropa. Acá hay un versus. No sé cuál es coger el final. Creo que me quedo por la derecha. En esta, sí, la falda ya se va. Me di cuenta que adiós. Creo que se va la de la esquina izquierda. Terminé. Ahora les voy a mostrar todo. Miren, acá está todo en la cama organizado. Esto es lo que voy a arreglar. Realmente lo voy a arreglar, no estoy mintiendo. Esto es lo que DIY. Esto es lo que voy a donar. Estos son dos polos que la verdad es que me gustan mucho. Pero lo tengo hace años y pues ya están muy estirados y la verdad es que trapeador. van a ser de trapeador. Este incluso está roto, pero como me gustaba no lo tiraba, pero ya. Trapeador para limpiar las ventanas. Y esto es lo que voy a vender en un closet sale. Está esta chompita que me pica. No sé cuántas prendas he sacado. Voy a contarlas ahora, pero noticias feliz del día. ¿Se acuerdan que un cuchazo? ¿Por qué se me caigo? ¿Se acuerdan que tenía una caja entera afuera? O sea, gigantes, ya. Esta caja se quedó vacía. No hay nada. También le he hecho mucho espacio a mi mamá. Le he sacado un montón de ropa y... El que quiere, puede. Y miren esto, miren todos esos ganchos. ¿Es un calzón? Ah, no, bueno. No es un calzón. Miren todos esos ganchos. Antes no tengo ni un gancho. Ahora me sobran. Miren esto es lo que voy a vender en el closet sale. Hay como 50 prendas acá, 55 capas. Y aquí hay 20 prendas de las que voy a donar. En total le he sacado como 70, 75 prendas, lo cual es bastante... ¡Guau! Estoy feliz, me sorprendo a mí misma. ¡Gracias! 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 Yo terminé, saqué mucha ropa, lo cual le pone muy feliz. También me he dado cuenta que tengo mucha ropa porque al ser conocida influencer, youtuber, me ha traído muchas cositas lindas, muchas cositas buenas y eso también es el poder llegar a muchas personas y por eso también hago colaboraciones con marcas y emprendimientos pero me he dado cuenta que a veces como que eso también provoca más consumismo, ¿no? Es bueno replantearse el hecho de si lo estás consumiendo porque realmente te gusta por moda porque también me pasó que he comprado cosas que he visto y he dicho ¡Ay, me encanta! Y luego pasan dos meses y es como ¿por qué mierda compré eso? Entonces siempre replanteate las cosas que vas a comprar, recuerda siempre usar lo necesario o lo que realmente vas a usar. O sea, yo creo que antes de ver una prenda de comprarla, mírala y imagínala en qué momento las combinaciones que las puedes usar si te va a ser útil o si la vas a tener guardada ahí. Creo que estos, creo que de ahora en adelante voy a tratar de fomentar menos consumismo en mí. Creo que he quedado con el recuerdo de hoy día. Igual ha sido súper bueno mover todo aunque me ha dado una alergia de las mil mierdas pero pues todo bien. Lo siento por decir tantas lisuras. No, la verdad es que no lo siento, no puedo evitarlo. Mi madre me crió con lisuras. Pero es que mi madre cuando era chiquilla me decía ¡Dios, has aprendido a decir lisuras mierda! Y yo así de... ¿Les haya gustado el video? Muchas gracias por verlo y si de casualidad esta es la primera vez que es una de mis videos. ¡One, two, three! ¡Fuck it! Suscríbete y que tengas una hora de la semana y un fantástico día. Por favor, ordena tu armario saca toda esa ropa que no usas que deje de ocupar espacias. Yo sé que lo necesitas por algo que creo acá. No nos hagamos los diatos. Yo lo sé. ¡Chau! Bye. Sincronización